La defensa que hizo el agente de Chile en La Haya, yo creo que nos causó daño, evidentemente, en la primera oportunidad. Porque no es su rol ser abogado corporativo de nadie. Y en consecuencia, hoy día que estamos viendo los hechos concretos que han sido dados a conocer por una investigación seria que es CIPER, evidentemente que yo no sé cuál va a ser la actitud hoy día del agente de Chile en La Haya. Y evidentemente que la Cancillería tendrá que tomar cartas en el asunto porque no se puede seguir dañando a Chile en una causa muy importante.